El Placom es un fármaco que vamos a estar utilizando para tratamientos de enfermedades que son de destrucción celular. Por ejemplo, contiene sus ingredientes activos, algo llamado placenta suiz, embrio suiz, vena suiz, arteria suiz, polínculos amiricales suiz. Este tipo de medicamento llamado Placom es extracto de placenta, hay que estarlo utilizando. Este Placom se utiliza siempre para enfermedades agudas y crónico-degenerativas. Es un tipo de enfermedad que nos permite una mejoría, hablando de todo tipo de enfermedades destructivas. Las enfermedades destructivas siempre son las enfermedades que llevan a cabo la falta de liberación de ATP y una destrucción interna. Por ejemplo, hablamos del riñón, insuficiencia renal, hablamos del hígado, una cirrosis hepática, hablamos del corazón, impacto agudo al miocardio, hablamos del páncreas, hablamos de un problema de diabetes, hablamos de pulmón, un problema de POC en general. Cabe decirte que este Placom nosotros debemos de aplicarlo siempre en cualquier tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, las enfermedades crónico-degenerativas es donde vas a aplicar el Placom. Este medicamento es un medicamento que termina siendo células madre y las células madre son claves. Las células madre son claves para el proceso de funcionamiento correcto de las células. ¿Qué hacen las células madre? Regeneran tejidos. Como van a regenerar tejidos, siempre sí o sí necesitamos nosotros buscar la parte del tejido que está dañado. Hay muchos tejidos alterados, hay muchos tejidos dañados. Siempre los tejidos dañados o los tejidos alterados van generando cada vez más un problema de oxigenación. Cabe decirte que la oxigenación es la falta, la oxigenación es la falta, en este caso, de procesos crónico-degenerativas. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos siempre oxigenar, necesitamos fortalecer, necesitamos regular, necesitamos tener la parte de liberación de OTP. Cuando no empieza a haber oxígeno es cuando empieza a haber un proceso infeccioso, un proceso bacteriano, empieza a haber una lesión crónico-degenerativa. La parte clave de la falta de oxigenación siempre sí o sí es un proceso de destrucción. La falta de oxigenación es algo muy, muy, muy problemático. Así que cuando empieza a haber una lesión crónico-degenerativa, siempre necesitamos estar al pendiente de cómo vamos a estar mandando la parte del oxígeno, o sea, la parte de liberación de ATP. Yo siempre recomiendo que de ATP estés mandando la cantidad de, bueno, el medicamento llamado carcilasa, un medicamento llamado peroxido de hidrógeno, o el medicamento llamado vitamina C. Vitamina C, carcilasa, peroxido de hidrógeno es lo que debes demandar siempre para el buen funcionamiento del oxígeno, del antioxidante, de la regeneración. Hay que buscar, hay que establecer y hay que regular. ¿Cómo vamos a hacer todo este proceso? Siempre este proceso necesitamos nosotros estarle mandando al paciente sus sueros, su aplicación intramuscular en dado caso, de la parte de carcilasa o vitamina C. Cuando aplicamos nosotros Placom es cuando ya el paciente tiene destruido o hay una lesión crónico-degenerativa a nivel interno, ya en una lesión más profunda. La lesión más profunda se va a tratar con Placom, ya que el Placom regenera tejidos. El Placom fortalece, restablece y regula tipos de tejidos que se han perdido. ¿Por qué se han perdido? Porque no estamos mandando suficiente oxigenación, suficiente antioxidante. Así que sí o sí necesitamos estar mandando una regulación, una regulación correcta del proceso antioxidante y de vitalidad. Entonces, el Placom, el Placom es un medicamento que vamos a estar hablando ahora de células madre. Entonces, el Placom es uno de los medicamentos que termina siendo un tipo de células madre. El célula madre es clave. Entonces, siempre cuando hablamos de células madre es regenerativo. Placom, aquí lo tenemos, Placom con su placenta suiz y hembros suiz. O sea, tiene tejido embrionario y tiene tejido, hablamos de placenta, embrionario y de placenta. Esto es la parte clara, tejido embrionario y tejido de placenta. El Placom, pues contiene 2.2 mililitros. Lo vas a aplicar, como sabemos, en suero de 100 mililitros o lo vamos a estar aplicando en suero de 250 mililitros. Así que, sin lugar a dudas, verás un resultado muy práctico. Podemos combinar el Placom más nada más y nada menos que cocarboxilasa. Placom y cocarboxilasa es algo que hay que considerar. El Placom y la cocarboxilasa para mejorar la parte de oxigenación celular.